1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno y seguimos, seguimos disfrutando esta linda, perdón, esta linda tarde de lunes. Este lunes que se vino con todo acá nuestra tarde de María Delirio TV. Ya sabes, te quiero recordar que si querés volver a mirar todas nuestras notas, todas nuestras entrevistas, tenés que ingresar a nuestro canal de YouTube, María Delirio TV y ahí podés volver a disfrutar, podés compartir en tus redes, podés volver a revivir las notas y entrevistas que realizamos aquí en vivo todas las tardes, día a día. Desde el inicio del día de hoy te vengo invitando que no podés dejar pasar lo que es la feria digital del libro que se realiza hasta el día 5 de julio. Como te dije al inicio, no solamente podés comprar libros, sino también podés disfrutar de charlas, de talleres, de momentos especiales con referentes, como decíamos hoy, de la música, de la economía, de la política. Ahí tenemos, ahí tenemos lo que es la primera edición. La primera edición de esta gran feria del libro digital, que por supuesto no te la podés perder. Y estoy con un invitado que el día de mañana va a dar una charla taller. Él es también muy joven y eso es lo que me encanta en el día de hoy, que tenemos esta historia de gente joven, gente joven. Estoy con Martín Damasco y te voy a dar la bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer realmente poder estar aquí. Pero qué lindo, qué lindo Martín, porque sos, por un lado, sos estudiante de Derecho, pero a la vez también sos escritor, justamente estás presentando tu libro, vas a dar esta charla taller y mucho ya para compartir con tan solo 25 años. Y eso me encanta, me encanta. Cuéntanos un poquitito mañana de qué va a tratar tu charla. Bueno, en principio hay que saber sobre qué escribo. Yo escribo sobre laboratoria, el arte de hablar en público. Y la verdad, justamente como decías, al ser estudiante de Derecho, por ahí se nos vuelve un poco complejo eso de comunicarnos, de hablar, de expresarnos bien, de comunicar la palabra. Y por eso, en el día de mañana, a las 18 horas, voy a estar dando una charla taller sobre lo que tiene que ver, cómo iniciamos, cómo vencemos ese miedo a hablar en público, cómo nos enfrentamos a ese tan ansioso y también un poco codicioso público. Y que se vayan satisfechos con un buen mensaje y, por supuesto, con nuestro pensamiento ideal, que es transmitirle algo, algo de contenido, algo de calidad. Venciendo el miedo a hablar en público. Pero aparte, hablar en público no es solamente hablar, no sé, disertar en un, no sé, frente a un gran público, sino hablar en público a veces también es hasta hacer un vivo por las redes, no sé, cómo defender también un examen. Todo eso implica hablar en público, ¿no? Por supuesto que sí. La que pasa es que por ahí, cuando decimos hablar en público, todos pensamos un discurso, una presentación. Y hoy es tan amplio porque hay múltiples lugares, múltiples sectores donde podemos dar a conocer nuestra palabra. A veces para presentar un emprendimiento, a veces también, en el contexto, como decías, para enfrentar un oral en la universidad. Exacto. Y no es fácil por ahí tener una técnica, buscar la manera de vencer ese temor. Hay muchísimo miedo y la verdad es que son algunos de los miedos primordiales el miedo a hablar en público. Sí, exacto. Como decíamos recién, hablar en público no solamente implica estar, no sé, disertando en un aula magna, sino desde vender, desde, no sé, cuando tenés atención de algún servicio, atención al público. Todo eso también, porque el hablar también es como parte de nuestra carta de presentación, es también un poco como de afuera, alguien nos puede como definir, o sea, habla mucho de nosotros, ¿no? No solamente en nuestro aspecto, sino también, ¿viste? Es como la presentación de uno, el saber cómo dirigirse, cómo modular. No es algo también tan fácil. Por supuesto que no, dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión y de eso se trata. Sí, exacto. Brindar la mejor presentación en cualquier ámbito. A veces también para conseguir una propuesta laboral, para ir a enfrentarte justamente a ese jefe o posible jefe a futuro, tenés que mostrarle todo lo que sabés y todas tus herramientas comunicativas. Y suele ocurrir eso, como decía hoy, no estamos tan preparados. Hay muchas herramientas, pero por ahí no nos acercamos tanto a ver cómo puedo solucionar este problema, cómo me puedo acercar a la comunicación, cómo me puedo desenvolver mejor. Y de eso va a tratar. Vamos a buscar las herramientas más simples, pero que hay que ponerlo a la práctica o llevarlo a la práctica para ver la eficacia también dentro de tu vida, porque cada persona es un mundo, diría la frase. Lo diría mi madre, cada persona es un mundo, ¿no? Totalmente. Y, Martín, Juan Martín, ¿podrías darnos algunos tips como para que la gente ya pueda ir entrando en la temática? Voy a empezar con el primer tip que es voluntad. Voluntad para querer cambiar, porque por allí estoy, tengo ganas. Tengo ganas, pero realmente quiero cambiar, después llega voluntad más acción. Porque si no, es una simple ilusión, diría un profesor mío. Claro. Y se trata de eso. Quiero cambiar, comenzar a ver videos, comenzar a leer libros, comenzar a escuchar podcasts. Hoy tenemos una serie de información muy amplia. Y ese es el primero. El segundo consejo, segundo tip, es la mentalidad. Sí. Es comenzar a ver, cuando tenemos ese miedo a hablar en público, en primera instancia es, porque estamos pensando en todos los posibles escenarios en el cual nuestra presentación sale mal. Estoy pensando, tal vez me trabo, tal vez me quedo en blanco. Tal cual. Y si comenzamos a invertir esta cuestión, y si comienzo a pensar que va a salir bien, si comienzo a pensar también que esto va a salir de la mejor manera posible, que mi comunicación va a ser efectiva, que la gente se va a divertir, el tercer tip, se va también a buscar un nuevo concepto de orador. El orador conceptual es aquella persona que habla, es muy solemne, y tiene ese marcado formalismo. Pero el mejor orador, en realidad, es el que entretiene, el que hace que no se aburra al que está escuchando. Totalmente. Y que tiene que ser también un comunicado corto. No se trata de hablar mucho, sino de que se pueda entender tu mensaje. Decir lo exacto, lo conciso, digamos. Exactamente. Juan Martini, ¿cómo llegás a escribir un libro? Y una serie de experiencias también. Una serie de experiencias que tiene que ver con justamente el derecho, en primera instancia. El segundo también que brindo clases de capacitación en una biblioteca popular de mi barrio. ¡Qué bueno! Desde hace más de seis años. Y la verdad que ese también es el principio. Y ahí comenzás a conocer mucha gente. También comenzás a mejorar, porque la experiencia no hay nada que pueda reemplazarlo. Y comenzás a interactuar con mucha gente que sabés que necesita de justamente estas herramientas para hablar en público, para vencer el miedo, para afrontar temores. Y con eso vas a ampliar tu mente. Y vas comenzando a escribir, vas a armar también a partir de la lectura. Somos una serie de experiencias, con quien compartimos, con quien conversamos, con quien tomamos un café. Todo eso te va permitiendo después decir, ¿y cómo lo transmito? ¿Cómo puedo hacer que llegue a más personas? Y a veces sentarte, comenzar a armar primero un blog tal vez. Y a partir de pequeñas ideas, se van formalizando grandes ideas. Claro. Empezar pequeño para ir hacia metas superiores. Exactamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, mañana, ¿qué hora es tu charla y cómo la gente puede acceder a esto? Bueno, mañana la charla, martes, 18 horas, en la fanpage del Consejo Deliberante de Mercedes. Allí lo van a poder encontrar. No hay manera más sencilla de hacerlo. La verdad que es una excelente oportunidad porque nos brindó un espacio a muchísimas personas. Y también con lo que refiere a los presentes, los que van a estar, cómo la comunicación, a pesar de toda esta nueva normalidad, como hoy decía, podemos vincularnos, podemos seguir teniendo nuestro espacio, nuestra voz. Exacto. A pesar de la situación que estamos viviendo, cómo nos hemos reinventado, ¿no? Y es justamente la primera feria digital del libro. O sea, también qué orgullo, ¿no? Que salga desde el interior, desde Mercedes y para todo el país. Y lo bueno de esto es que hoy por hoy, a través de esta plataforma, de este formato, que fuimos obligados, obviamente, por la situación en que vivimos. Pero fíjate que hoy no tenemos fronteras y tampoco tenemos horarios. O sea, hoy podés ingresar a la feria del libro, que antes tenías que acomodar en el horario de apertura, de cierre. Que hoy desde tu casa, en cualquier momento podés ingresar a comprar libros. Y bueno, lo que sí, las charlas tienen sus horarios. Pero creo que quedan los vivos ahí como para que después la gente lo pueda seguir reviviendo. Exactamente. Quedan guardados, así que si te perdiste, vas a poder volver a mirarlo. La cuestión es seguir también a la fanpage del Consejo de Liberarte y darle este famoso like, me gusta. Totalmente, totalmente. Bueno, y la gente que quiera contactarse con vos, que quiera tu libro, ¿cómo hace? Bueno, en realidad estoy trabajando muchísimo, sobre todo, como decías hoy, los likes de Instagram. Suelo dar pequeños tips, pequeñas clases en Instagram, martindamasco.kei. O si no, en YouTube también, que es una forma bastante accesible. Por lo audiovisual, que también es martindamasco.kei. Perfecto. Y ahí en tu canal de YouTube, ya que lo citaste, también tenés entrenamientos, tenés tutoriales, tenés charlas así para darle guía a la gente. Exactamente, de eso se trata. No es todo contenerlo y guardarlo, sino que muy por el contrario, compartir la información, la información, lo aprendido. Y por supuesto que ustedes también brinden sus opiniones, porque al tener redes sociales, hay posibilidades del feedback, ese ida y vuelta con la gente que te dice, esto me sirve, esto me encanta, ¿por qué no podés hablar un poquito de esto? Y justamente eso trato de hacer, de compensar, de brindar. Y bueno, ellos también, la verdad, me han dado muchísimo en esto. En la cuarentena se ha trabajado muchísimo con esto. Qué bueno. Juan Martín, y también vamos a contarle a la gente que sos un emprendedor, que ya estuviste, creo que, tiempo atrás, hace un año, o un poquitito más acá también visitándonos en el estudio para mostrarnos tu gran emprendimiento, que la verdad que impactó, porque son bolsos o mochilas de materiales reciclados, ¿no? Totalmente. Justamente un proyecto ecológico, que tratábamos de reinventar todo eso que ya se venía haciendo, pero ahora, ¿por qué no aprovechar productos, o mejor dicho, elementos reciclables? Sí. Que por ahí muchos dicen, ah, esto ya no sirve más, es momento de tirarlo, y no. Y la verdad, es una opción para reinventarse, para crear nuevos objetos de uso cotidiano, que también son accesibles y que se pueden encontrar fácilmente. Pero, ojo, no hay que dejarlo ahí, cada uno también puede hacerlo desde su casa. Es decir, aprovechar este momento para reinventarse, como decías. Este momento que estamos en casa mucho tiempo, por más que acá es como que ya tenemos liberadas ciertas actividades, pero en realidad lo ideal es quedarse en casa, salir para lo indispensable, seguir cuidándonos. Y es un buen tiempo, ¿no? Un buen momento como para conectarnos con nosotros. Mucha gente se ha conectado en este tiempo con el arte, con, viste, la cocina, con la música. Y, ¿por qué no? Con aprender nuevas técnicas, ¿no? Que en este caso puede ser, por ejemplo, de oratoria, o también de reciclar, ¿por qué no? Es un buen momento como para aprender, para dedicarnos a nosotros, ¿no? Tal vez en cosas que antes no teníamos el tiempo o no le dábamos tanta importancia en el día a día. Así que creo que es un buen momento para eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín, por venir acá, por compartir. Y volvamos a recordarle a la gente la charla de mañana. Mañana, 18 horas, en la fanpage del Consejo Deliberante de Mercedes, te espero para hablar de oratoria, ¿cómo vencer el miedo a hablar en público? Algo que también quería recalcarte, que me había olvidado de preguntarte esto, ¿va dirigido para quiénes? En realidad es muy amplio, porque hoy la oratoria es omnipresente, está en todas las profesiones. De alguna u otra forma esto nos afecta. Así que está dirigido a un público entre 18 a 45 años. Es un público que está muy activo con su profesión, con el mundo académico y, por supuesto, con aquellos que quieran plasmar sus ideas a partir de la palabra. Perfecto, me encantó. Muchas gracias, Juan Martín. Mañana vamos a estar ahí, presentes, escuchando y disfrutando de tu taller. Y después te cuento a ver si aprendí algo, no sé. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un cortecito y ya volvemos. Si te doy un beso ya estás a mí.